Los Santos del Potosí sufrieron su primer descalabro en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en su visita a los Libertadores de Querétaro. Juega en el Auditorio General José María Arteaga en el primer partido de la tercera serie de la temporada 2023. El equipo queretano se llevó el primer cuarto con una ventaja de 25 a 17. Para el segundo periodo, los Santos se fueron al descanso con un marcador de 53 a 35 puntos. Durante el tercer cuarto, el equipo potosino reaccionó y recortó la desventaja, terminando el marcador 74 a 62 aún a favor del equipo local. Sin embargo, pese al esfuerzo de los Santos del Potosí, el juego terminó a favor del equipo local con un marcador 103 a 83. Los líderes del equipo fueron Omar De Haro con 17 puntos, una asistencia y un rebote. Josué Erazo con 16 puntos, seis rebotes y una asistencia. Adonis Enríquez con 13 puntos, cinco rebotes y tres asistencias.